Buenos días. Muchas gracias. Gracias por acudir hoy a esta cita. Como saben ustedes, esta es una más de las múltiples visitas que estamos realizando a lo largo de estas últimas semanas, meses, por toda la comunidad, para explicar en las diputaciones y para explicar en los ayuntamientos algunas cosas que son esenciales para nosotros, como son la modificación de la ley de ordenación del territorio de la comunidad. Es una ley que lleva bloqueada muchos años y es una ley a la que queremos darle nueva vida y darle nueva vida consiguiendo que sea un trabajo que se haga de abajo arriba, que se haga desde los municipios, que se haga desde lo local, se haga desde el propio territorio y que no sea una imposición de un mapa concreto hecho desde la Junta, desde el Palacio de la Asunción. Creemos que ese es el cambio más importante que vamos a proponer en esta ley. Vamos a desbloquear también la mayoría de los tercios para la aprobación del mapa, para impedir que la ley quede fosilizada para siempre y sea una ley que se convierta en inútil. Y sabemos que esto nos exige mucho diálogo, mucho hablar con las diputaciones, mucho hablar con el territorio y ese es el motivo de nuestra presencia hoy aquí. También quisiera resaltar que hemos tenido conocimiento ya del primer borrador del documento de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Yo creo que esto es un tema del máximo interés también en esta comunidad, del borrador del reto demográfico del Gobierno de la Nación. Y he de decirles que nuestra primera valoración es una valoración muy decepcionante, es un documento que no incluye unas medidas presupuestarias, unas líneas de financiación y ni siquiera incentivos fiscales suficientes para hacer frente de verdad al reto demográfico. El reto demográfico no se puede convertir en un reto, necesita medidas concretas, necesita infraestructuras, necesita medidas fiscales. Como aprobamos aquí hace no mucho reunidos los presidentes de tres comunidades autónomas muy afectadas por esto, estamos peleando porque este asunto sea el asunto central de la próxima conferencia de presidentes autonómicos. Estamos peleando también en Europa para que haya presupuestos europeos, para que los fondos de financiación europeos, los próximos fondos de recuperación, incluyan como uno de los valores a medir el reto demográfico. Y vamos a hacer de este asunto un asunto central en la política, en esta Administración, durante toda esta legislatura. De eso también vamos a hablar hoy con los alcaldes y en la diputación. Y, sin más, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. ¿Qué incluye ese documento del reto demográfico, entonces, si no hay medidas concretas? Bueno, es una declaración de intenciones, básicamente, con unos objetivos, unos retos. Tiene más páginas de definición del problema que de soluciones. Casi dobla, pero yo creo que el problema ya está definido. El diagnóstico, que sigamos dedicándole 14 páginas al diagnóstico y 7 a los objetivos y 4 a las soluciones, indica mucho de dónde estamos. Nosotros queremos que ese momento haya pasado, que ahora lo que tenemos que hacer es poner medidas concretas. Y nosotros ya hemos dicho que queremos hacer un cambio de orientación en nuestras políticas, un cambio de orientación que incluye políticas activas de retorno del talento, de una política de inmigración completamente nueva y una política fiscal en los territorios que permita, fiscales de infraestructuras, que permita que haya desarrollo. No habrá desarrollo si no hay empleo. Es decir, que nosotros esto ya lo hemos dicho muchas veces, muchas veces la discusión eterna es si los servicios, si la gente se va porque tenga servicios o no, la gente se va porque no tiene empleo. Y hasta que no entendamos esto y no seamos capaces de ofrecer un futuro, esto no va a revertirse. No es mágico, vamos a tardar mucho tiempo en que esto viene arrastrándose decenas de años. Y lo que hay que intentar es empezar a cambiar la tendencia, intentar empezar a cambiar la curva y empezar a tomar medidas concretas. Pero, desde luego, no es el tiempo de otro documento de diagnóstico. ¿Cómo se crea empleo en la España vaciada? Bueno, se crea empleo de muchas maneras. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas. Yo creo que nosotros, cuando nos preguntan por nuestras políticas frente al red demográfico, pues recientemente, a raíz de la crisis del COVID, y una de las medidas del pacto que se tomaron son las medidas de simplificación administrativa, que necesita un señor que quiere empezar un taller artesanal, una pequeña empresa de productos alimenticios, necesita energía, que no le mates a papeles, que no le mates a licencias, ponerle las cosas fáciles. Y eso es lo que estamos haciendo. Simplificación administrativa, infraestructuras, comunicación y medidas fiscales. Eso es lo que trae empleo. Los rankings de Doing Business, que son rankings internacionales, explican muy bien qué es lo que es necesario para que se hagan negocios. Y es que haya comunicación, que haya servicios, sí, pero que haya una administración ágil que simplifique trámites y que haya incentivos fiscales. Y eso es muy fácil. Lo único que hay que hacer es que hay que ponerse. Y para ponerse hay que dictar normas y hay que, a veces, pues enfrentarse a una manera de hacer las cosas que lleva mucho tiempo haciéndose. Nosotros, yo creo que el decreto de simplificación administrativa es un decreto que va a ayudar a que se genere empleo real en el mundo rural. Vamos a ir más allá en la simplificación administrativa. Hay una norma ya en esta Junta de Castilla y León que nos obliga a que nadie en la Administración autonómica puede poner una nueva traba burocrática, si no quita al menos una anterior. Vamos a intentar podar, por así decirlo, la enorme maraña de trabas burocráticas que tiene la Administración. Y este es el camino, ¿no? Hay que empezar a andarlo. Sí, en directo para la Cadenaser, señor Vicepresidente. Esta mañana la Cadenaser ha recibido una denuncia de nueve médicos de aquí de Sol que van a tomar posesión de sus plazas de sacorde a esa oposición de 2018 el próximo viernes. Ellos aprobaron en otras provincias, pero que están ejerciendo aquí desde hace muchos años. Pidieron comisiones de servicio. Ellos dicen que Manuel Mitadiel les aseguró que se les daría esas comisiones de servicio para poder continuar en Soria. Sin embargo, esta mañana a las ocho y cuarto el director de atención primaria, Javier Iglesias, les ha comunicado que tendrán que irse de Soria el próximo viernes. Entonces, yo quería saber qué es lo que ocurre ahí, si no es posible hacer una excepción en ese sentido. Bueno, nosotros somos conscientes. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a los profesionales, tanto de Soria como de toda la comunidad, el enorme trabajo que han hecho. Somos conscientes del problema, pero también somos conscientes de que gran parte de nuestro problema de estabilidad, de falta de facultativos en la comunidad, es conseguir darles estabilidad, conseguir darles buenos contratos, conseguir que la gente no mantenga contratos de interinidad y acumulaciones. Para eso tenemos que sacar oposiciones, y las oposiciones salen con unas plazas. Y nosotros podemos hacer muchos esfuerzos, pero lo que no podemos es incumplir la ley, y no podemos hacer apaños. Llevamos muchos años de apaños, de patadas para adelante, de oposiciones que no salen, de oposiciones que se recurren, que caen, y esto ha generado que haya una bolsa de interinidad y de temporalidad en la Administración Sanitaria de más del 30%. Esto no puede seguir así. Nuestra obligación es dar estabilidad, porque si no, no vamos a retener a los profesionales. Eso quiere decir que no somos conscientes del problema concreto, somos conscientes del problema concreto, del problema concreto de Soria, y también del problema concreto de esas plazas en Burgos, en Zamora, que también reclaman y reclaman con justicia cubrir esos huecos. He venido hablando con Manuel Mitadiel, somos conscientes del problema, le aseguro que lleva varios días sin dormir con este asunto. Vamos a intentar buscar una solución, pero no podemos buscar ninguna solución que no sea cumpliendo la ley. No podemos buscar ninguna solución que sea vamos a dar una patada para adelante hoy para que al año que viene, o dentro de los años, o el siguiente consejero se encuentre otra vez con una situación en la cual los juzgados nos tumban las decisiones, volvemos a tener interinos, volvemos a tener temporales. Eso no lo podemos hacer. Vamos a hablar con ellos, soy muy consciente de este asunto, le he dicho a Manuel que haga lo posible por buscar una solución lo más satisfactoria posible. Yo creo que no todos los casos son iguales, vamos a intentar ver uno a uno cuáles son las posibilidades, pero lo que no podemos hacer y lo que esta Administración no va a hacer es dar patadas para adelante o incumplir la ley. Ninguna de las dos cosas está en nuestra mano y no lo vamos a hacer. Gracias. Vamos a ver cuántos profesionales aún nos queda de aquí al viernes unos días. La oposición hay que finalizarla, hay que tomar posesión, veremos a ver quién toma posesión, cuáles son las circunstancias, pero hasta que no lo veamos no podemos decirlo. Lo que sí que le digo es que estamos analizando todos los casos, me parece que son nueve, y que veremos qué es lo que podemos hacer. Pero lo que no podemos hacer es o suspender la toma de posesión o hacer algo que no esté dentro de la norma. Y las comisiones de servicio, todos ustedes saben, primero no es una manera habitual de cubrir una plaza, es un recurso que se ha utilizado en exceso en esta Administración y en todas, y además de manera espúria, se ha utilizado de manera perversa para a veces conceder algunas cosas que no estaban en la norma, y nosotros queremos que las soluciones que se den sean definitivas, estables y legales. Bueno, yo creo que a veces no hay que confundir, hay que confundir las acciones con las reacciones. Yo he vivido en primera persona lo que ocurrió durante todos esos días, y hay que decirle que muchas de esas cosas ya estaban decididas, habladas, pedidas, solicitadas, mucho antes de esos programas de televisión. Yo no digo si ayudaron o no, y además me he hecho firme propósito de no entrar en polémicas, porque si no salimos de esta todos juntos, alcaldes, presidentes de diputaciones, administración autonómica, no vamos a salir. Pero no sería justo que todo el trabajo que hizo el personal sanitario, los gerentes sanitarios en esta provincia, alcaldes, diputaciones, la Junta, quedase resumido en menos mal que un señor salió en un programa de televisión. Yo creo que eso no es razonable, no es justo, y además no se corresponde con la realidad de lo sucedido. Pero, dicho esto, sobre la segunda ola, nosotros, como saben, hemos incrementado el gasto sanitario en esta comunidad. Pues de 3.500 presupuestados ya hemos gastado ya más de 4.100 millones, más de 600 millones más, que nos ha permitido incrementar los puestos en nuestras UCIs por encima de un 50%, un 40-50%, que nos ha permitido tener más de 560 respiradores embalados para ser utilizados, tener más de 30 y tantos millones de equipos de protección en un almacén que nos van a permitir aguantar, aunque se rompiese todo el mercado durante más de dos meses. Hemos iniciado una estrategia de rastreo que está siendo muy eficaz en Soria, que está funcionando de una manera muy eficaz, que nos está permitiendo contener la segunda ola. Hemos agotado las bolsas de empleo. Yo, cuando a veces oigo a algunos portavoces políticos decir bueno, es que no se ha hecho nada, no sé, es decir, yo, todo esto que acabo de decir es demostrable, se puede ver, está en nuestra página de transparencia, todo lo que se ha gastado, todo lo que se ha hecho, el cambio de la estructura que se ha hecho también. ¿Eso quiere decir que no vamos a sufrir si tenemos una segunda ola? No. La segunda ola puede ser aún más terrible que la primera. Pero nuestro trabajo es intentar concienciar a la gente de que, aparte de todo lo que hace la Administración, hay una parte que la Administración no puede hacer, que es cambiar un modo de vida que en esta pandemia para nosotros es muy peligroso. Y eso es un trabajo que no se hace en un mes, en dos meses, en tres meses. Este país se enfrenta a una situación que ha cambiado su modo de vida de manera radical. Somos gente cercana, el contacto para nosotros es algo, el contacto social es algo vital, es una manera de relacionarnos completamente diferente. Y ahora todo lo que hacemos es intentar explicar a la gente que durante unos meses, no sabemos cuántos, tenemos que vivir sin tocarnos, separados a metro y medio, sin relaciones sociales. ¿Quién diría que un partido de fútbol, una cosa tan hispana como ver un partido de fútbol en un bar, puede originar un brote de más de 50 infectados? Pues esto ha ocurrido aquí. Una cosa que era tan inocente, tan de cada día, que nadie veía como algo peligroso. Pero es así, el virus funciona así y nuestro trabajo es intentar concienciar a la gente. Por tanto, hemos hecho el trabajo para estar preparados, pero el virus está creciendo, está creciendo aquí, está creciendo ahora mismo, lo ven ustedes, en toda Europa. Nosotros creemos que se han cometido algunos errores por parte de todos. Probablemente el que se nos achaca más frecuentemente en las revistas científicas es una desescalada rápida. Si alguien ha peleado porque no hubiera una desescalada rápida en este país, es la Administración de Castilla y León. Éramos conscientes de que la desescalada rápida era un peligro. Yo recuerdo aquellos días todo lo que se reían de nosotros y lo que nos presionaban y como a nosotros nos decíamos que éramos yo en nieve y que había ahí un muro infranqueable y todas esas cosas que se dijeron. No sirve de nada ahora decir teníamos razón. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para intentar mitigar la presencia del virus, que es un virus que ha venido para quedarse a vivir entre nosotros. Esto es una pandemia, va a tener sus olas, va a pasar un año y el virus será… Al año que viene no se habrá ido, será un virus más. Pero hasta que no tengamos la inmunidad suficiente, hasta que no haya un porcentaje suficiente de la población que lo ha pasado, tenemos la obligación de mantener estas medidas para evitar el colapso del sistema que ya vivimos y que algunos parecen haber olvidado, pero yo les aseguro que no lo hemos olvidado. ¿Se tendrá los continuamientos en Castilla y León en las próximas horas para evitar la reducción a algunos lugares como un grupo? Bueno, tenemos una incidencia que ahora mismo está creciendo en las capitales, en casi todas las capitales, menos en Valladolid. Yo creo que es la única capital de provincia que en los datos de hoy demuestra decrecimiento continuo. Las demás o están estables o están creciendo. Eso nos preocupa mucho. Hemos implementado medidas restrictivas para intentar disminuir esa tendencia, pero podría suceder. Nosotros saben que hemos propuesto una nueva estrategia, que llevamos proponiendo desde hace meses, de niveles de alerta definidos, con valores epidemiológicos concretos, que ayer en la Comisión de Salud Pública del Ministerio, la Comisión de Salud Pública es la reunión de todos los directores generales de salud pública de todas las autonomías, se vio con buenos ojos. Esperamos que la semana que viene esté aprobada. Nosotros ya lo dijimos ayer, si apruebe o no se apruebe, nosotros vamos a ir hacia una estrategia de ese tipo, estrategia que incluye muchas más medidas restrictivas que de confinamiento, pero que no excluye el confinamiento. Pero el confinamiento es una medida que ha sido útil, ha sido útil donde la hemos aplicado en la inmensa mayoría de los sitios, ha conseguido frenar el aumento de la incidencia, pero no es suficiente. Tiene que unirse a ello medidas restrictivas de restricción del contacto social. Y eso es lo que nosotros intentamos. Intentamos que haya unas medidas universales, que la población las entienda, que sean iguales en Navarra, en La Rioja, que en Soria, porque no tiene mucho sentido que en Soria sean diferentes que en La Rioja o que en Navarra, porque hay una comunicación y un espacio abierto. Y esperamos que la semana que viene estén en vivo. ¿Tiene el margen para ampliar las UCIs extendidas? Tiene, por ejemplo, el de Valencia, como el 30% y la media regionales del 68%. Sí, bueno, tenemos los mismos márgenes. Tenemos la misma capacidad de extendernos que tuvimos en la primera ola. Tenemos más, en realidad, porque tenemos más respiradores. Pero lo que nos preocupa, insisto, no es el margen estructural, no es el margen de profesionales. Quiero decir que hay algo que es inextensible, que son los profesionales. Y hay otra cosa que es inextensible, es que no podemos volver a suspender completamente la actividad programada, porque eso es un desastre. Entonces, nosotros tenemos que intentar convivir con el virus de la mejor manera posible, intentando mantener la mayor actividad posible, pero también tenemos que saber cuáles son nuestros límites, que es lo que no podemos hacer. No podemos volver a bloquear durante meses la actividad ordinaria. No podemos, porque eso es mortalidad añadida también. Y nosotros estamos mirando los indicadores globales de mortalidad, que sé que es una cosa bastante fría, pero es el trabajo de una administración. Nuestro trabajo es tener la menor cantidad de muertes posibles, de unas y de otras. De momento, cuando nos comparamos con otras comunidades, como Castilla-La Mancha, que han tenido más o menos la misma incidencia, pues son casi 1.800 muertes menos durante el periodo de exceso de mortalidad, que son 1.800 personas con hombres y apellidos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver como límite. Tenemos que tener una estrategia global, una estrategia sobre el sistema sanitario, sobre el control de la pandemia, sobre también el daño que produce la limitación de la actividad económica, y tomar decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo. Habla usted de que el reto demográfico debe ser un asunto capital para este gobierno. En el caso de Soya, llevamos tres o cuatro años con una iniciativa determinada, conocida por todos como Plan Soya, que es un funcionamiento precisamente para dinamizar la provincia. Entramos en este año, nos expone una nueva época, en la que va a haber una segunda edición y con nuevas condiciones. No sé si con los datos que usted tiene y a vista de la revolución de la provincia, considera que esa medida ha sido eficaz y que cambiaría o que introduciría para que realmente la provincia, que más sufre ese problema, pueda realmente avanzar y iniciarse. Bueno, yo creo que el plan ha sido eficaz y además yo creo que los números así lo decían. Creo que esta provincia tiene un problema demográfico muy importante, de hecho es la provincia con menor densidad de la comunidad. A cambio, no tiene un problema que tiene otras, algunas otras de nuestras provincias con un reto demográfico importante como Zamora, que es que además de un reto demográfico tiene un reto de paro muy importante. Es decir, que ya lo peor que te puede suceder es que tengas una provincia semidesértica y además tengas paro. Esto afortunadamente no ocurre aquí, pero es verdad que hay un problema de reto demográfico. ¿Qué cosas nuevas hay que introducir? Yo creo que hay que introducir, primero hay que conseguir, es un objetivo irrenunciable de esta Administración, 100% de cobertura. Lo primero que hemos dicho a la ministra de reto demográfico es que deje usted de medirnos la cobertura, la conectividad, por porcentaje de población cubierta. Empiece a medirlo, si cree de verdad en el reto demográfico, por porcentaje de territorio cubierto. Porque aquí hay algunas cosas que se dicen todas las veces. Yo soy muy partidario de la lucha contra el reto demográfico, pero siempre doy los datos con respecto a la población. Entonces, queremos cambiar de verdad esas políticas de reto demográfico. Objetivo irrenunciable es la conectividad, la fiscalidad. Ahora tenemos que ser capaces, como firmamos aquí hace unas semanas, de tener una fiscalidad favorable para estas regiones. Y luego, lo que hemos dicho antes, poner las condiciones. Nosotros no damos empleo, nosotros generamos las condiciones. Y ese es nuestro trabajo. Y generar las condiciones es una Administración rápida, eficaz, que simplifica las cosas, que favorece el autoconsumo eléctrico, por ejemplo, como hemos hecho recientemente. Esta comunidad ha incrementado el autoconsumo de energía solar el 62%. Abaratar la energía, favorecer el autoconsumo, simplificar los trámites, poner infraestructuras. Esa es la política demográfica. No hay otra. Y esa es la que nosotros tenemos que proveer. Y luego también intentar explicar a este país y a la Unión Europea que hay servicios, porque no hay política demográfica sin presupuestos, que hay servicios que se prestan al territorio y no se prestan a los ciudadanos. Esto es un cambio también en la financiación autonómica que queremos introducir. Si yo tengo 94.000 kilómetros cuadrados de bosques, me da igual que tenga un millón, que dos millones, que 100.000 habitantes. Porque tengo que prestar servicios a esos kilómetros cuadrados de bosques. Si yo tengo 30.000 kilómetros de carretera, me da igual que tenga dos millones, tres millones, que 600.000 habitantes. Porque tengo 30.000 kilómetros de carretera que necesitan su mantenimiento. Hay servicios en sanidad que se prestan a los ciudadanos. La farmacia tienes que financiarla por cada ciudadano, porque cada ciudadano consume un nivel determinado de farmacia. Pero, sin embargo, la atención primaria, y aquí es bastante evidente, no es así. Porque nosotros tenemos que cubrir el territorio. Nosotros no podemos dejar centenares de kilómetros sin médico. ¿Y eso qué nos obliga? Nos obliga a duplicar el gasto de personal en atención primaria. Es exactamente el doble nuestro gasto de atención primaria. Porque nuestro gasto de capítulo 1, donde tenemos un médico por cada 400, por cada 600, en una capital tienes un médico por cada 1.500, por cada 1.600. Y eso es duplicar o triplicar capítulo 1. Por tanto, hay que introducir también esa manera de entender la política y la financiación autonómica. Eso ya hay servicios que los estamos prestando al territorio y cuando tienes 94.000 kilómetros cuadrados necesitas una financiación que no necesita una comunidad que no tiene que cubrir ese territorio. Con respecto a las medidas restrictivas, se ha publicado hoy la orden con respecto al Día de Todos los Santos, lo que tenemos ya encima. Me gustaría un poco que me explicase cuál va a ser esta normativa a temas foros y sobre todo quién se va a encargar de velar porque se cumpla, si va a ser la policía local, la nacional, si va a haber controles en los deleterios. Bueno, pues quiero decir que me pillas en haberme leído en la orden que se ha publicado hoy porque vengo de Valladolid sin haberme leído, pero quién se encarga del control de las medidas restrictivas, todos, cada uno en su ámbito. Quiero decir que la Guardia Civil en su ámbito hay convenios como ustedes saben con la delegación del Gobierno a nivel autonómico que dejan a las policías municipales un trabajo y allá donde no hay policías municipales lo hace la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es decir que hasta ahora estos convenios están funcionando a la perfección que hay un grado de cooperación muy alto y que espero que el día de todos los santos no sea un problema, pero lo que sí que hay que decir a la población es que como se hace en muchas ocasiones es bueno no concentrar las visitas en ese día e intentar repartirlos a lo largo de la semana anterior o las semanas posteriores para evitar las aglomeraciones. En el tema de la Guardia de Baja no sé si finalmente se plantea la Junta de la Soria o se presenta algo de estos convenios. Como ustedes saben hay un plan para toda la comunidad de unidad de satélite en la que está incluida esta provincia y en la que se irán cumpliendo de manera progresiva hasta cubrir completamente el mapa. Saben también que eso conlleva presupuesto, plan, licitación, obra y con un tiempo y que a mí no me gusta no lo he hecho nunca no lo hice en campaña y no lo voy a hacer ahora a anunciar cosas hasta que no tenemos una convocatoria hecha. Pero el plan existe, existe la determinación y se irá a cumplir. Vamos a ver, nosotros de momento lo que hemos planteado es la restricción de actividades, las medidas restrictivas se tomarán de forma progresiva y se tomarán de acuerdo como evolucione. Está planteada, todas las medidas están planteadas, lo que no nos hemos planteado es mirar hacia otro lado. Nosotros las decisiones de confinamiento se toman por incidencia y por pérdida de control. Mientras tengamos controlados, sepamos si el porcentaje de gente con un contacto conocido sea alto, no tenemos la epidemia fuera de control, en esos momentos no lo tomamos. Pero es una decisión que está en manos de la Consejería de Sanidad, que analiza cada día los datos y dependiendo de la trazabilidad que haya en el municipio se tomará una decisión u otra. Muy bien, muchas gracias.